¡Hola bebés! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Cocinando con Monchis En el capítulo anterior, les enseñamos a hacer un Gravity Bunk Para celebrar con todas las festividades del 4-20 Obviamente, les dijimos que tuvieran mucha precaución Pero como ya sabemos que la mayoría de ustedes son súper atascados Y obviamente palidearon Acá les dejamos una lista de tips para despachecarse Cuando creen que ya los anda cargado el payaso Primero que nada, debes saber que no te va a pasar ¡Nada! Tal vez sientas como que te vas a morir O que te vas a quedar pacheco para siempre ¡Pero no! La marihuana es súper inofensiva Y en un par de horas estarás mejor Dos Otra cosa que debes hacer es encontrar un lugar tranquilo y seguro En vez de andar pacheco, te hace estar más alerta Y por ende, incrementar tus niveles de ansiedad Para prevenir esto, encuentre un lugar cómodo y suavecito Es más, échate una siestecita Tres Toma mucha agua Esto sirve para evitar la terrible sensación de la seca El agua ayuda a desintoxicar tu cuerpo y reactivarlo También puedes tomar jugo de arándanos o de naranja Ambos ayudan Si ya de plano te sientes pachequísimo Y crees que no tienes salida Hay dos cosas que te pueden ayudar a dar un bajón más rápido Mienta y limón Los limones contienen limoneno Una sustancia que ayuda a alterar y reducir los efectos del THC en el cerebro En caso de no tener limones, échate una esnifada de pimienta negra Esto te ayudará a combatir la paranoia que te dio por andar detascado Cinco Si todo lo anterior no te funciona y todavía te sientes medio pacheco Levántate y haz un poco de ejercicio La actividad física ayuda a recuperarte de la pálida Ya que al ejercitarte liberas endorfinas en tu cerebrito Seis Un punto muy importante cuando andas mega pacheco es comer Hay muchas comidas que te ayudarán para combatir distintos efectos Si te sientes muy paranoico o ansioso Trata de tomar té relajante o alimentos con lácteos Si te sientes muy tumbado y cansado Toma café o frutas con alto contenido de agua Como la sandía o las toronjas Ya así de plano Ninguno de los consejos que te estoy dando te sirve Y crees que la pálida llegará de manera inminente No intentes evitarlo Déjate llevar por los brazos de morfeo Y descansa hasta que logres recuperarte Y recuerden bebés La precaución es sinónimo de diversión Porfa no se atasquen para evitar un mal viaje Y arruinarle la fiesta a todos tus amigas Nos vemos en el próximo episodio Los TKM Bye